¿Qué es el Senado de la República? La ley fue avalada en lo general con 70 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones por lo que el gobierno de la Cuarta Transformación dispondrá para el año entrante de 5,6 billones 383 mil 059,07 pesos. ¿La ley de ingresos contempla aumento de contribuciones? Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, en la presentación del dictamen detalló que la ley de ingresos para 2019 no tiene contempladas nuevas contribuciones ni incrementos en las que están en vigor. La minuta de ley de ingresos para 2019 prevé obtener un total de 5,838,000 millones de pesos por Concepto de ingresos estimados, de los cuales 3,311,000 corresponden a impuestos, 343,000 a cuotas y aportaciones de seguridad social, 38,3,000 a contribuciones de mejoras, 46,237 millones a derechos, 6,778 a productos, 67,228 a aprovechamientos, 1,020,000 a ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos. Noticias Congreso, arroba noticia Congreso. December 21, 2018 Los legisladores de los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, de la Revolución Democrática, RD y Movimiento Ciudadano, MC, adelantaron su voto contra el dictamen. Los senadores Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, criticó que el gobierno de la Cuarta Transformación busque el desarrollo con el proyecto del Tren Maya. Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, subió a tribuna con dos litros de gasolina y cuestionó que no se haya realizado la disminución del costo como lo prometió en campaña el presidente de México. ¿Con qué cara algunos legisladores irán a sus estados a explicar que lo votaron a favor? pic.twitter.com barra guana nueve copsp, Samuel García, arroba Samuel barra baja Garcias, December 21, 2018 Imelda Castro, senadora de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, argumentó que los legisladores de su bancada apoyaron la ley de ingresos porque privilegia la política económica y evita el saqueo de dinero. El compromiso es combatir la evasión fiscal y el saqueo de dinero público. combatir la tendencia al endeudamiento y al mismo tiempo mantener equilibrios económicos. seguiremos trabajando en favor de los mexicanos, ese es nuestro compromiso, por eso estamos en favor de la ley de ingresos 2019, porque a pesar de las mentiras que diga la oposición es son. Con información de Zócalo, el universal y excelsior foto y saque SQI VLCU A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós Powered by Facebook Mujer F硬 Mujer F硬 Mujer F硬 Mujer Mujer F Below Mujer F硬 Mujer F Great Mujer F alguna Mujer Fates